Y eso dice Si Dios me permite vivir Mil años a tu lado Mil años te amaré Te amaré En calidad de primicia Para ti con amor Esa bonita canción Mil años Lo debe sido para ustedes Ariza Chile Y nuevamente Cantando el amor Ahora es La dulce voz angelical Tu única Cuyenquina Bote a bailar Bote a gozar Una baldesina Bote a bailar Bote a gozar Esa baldesina Bote a gozar Para mis amigos de Chile Ya que te enamoré Ya que te enamoré Ya que te enamoré Bailando No salo Siéntelo Dice Tan pasado, tan rompiendo Te sigo amando No te sigo amando Mujer 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 es el motivo Solo tu corazón Solo tu corazón Te quiero así como eres Con tus sueño Con tus sueños y de tu amor Con tus sueños y malos Con tus sueños y malos Con tu sueños y malos Y una no tuve que tanto Mi amor Mil años pasará, seguiré amándome a ti Mil años pasará, jamás, jamás tendré a ver Eres tu amigo amor, trata solo conmigo Eres tu amigo amor, la razón de vivir No hay corazón, que pueda amarte más que el mío Para ti mi eterno amor, para todos los personcitos enamorados Y ahora todos juntos Y ponte a bailar, ponte a gozar Esa vueltecina, vueltecina Y ponte a bailar, ponte a gozar Ponte a gozar, ponte a gozar Porque tú eres y serás el amor de mi vida Cándalo, diózalo y siéntelo Ha pasado tanto tiempo que sigo amando Tú eres y serás el amor de mi vida Te quiero así como eres Y tú eres y serás el amor de mi vida Y tú eres y serás el amor de mi vida Y tú eres y serás el amor de mi vida Dime por qué Eres tu amigo amor, la razón de mi vida Eres tu amigo amor, la razón de mi vida El amor más puro y bello que Dios me mandó Mil años avanzarán, seguiré amando Otra vez Mil años avanzarán, aún más te voy a ver Y es tu único amor, la razón en mi fin Y es tu único amor, la razón en mi fin Y es tu único amor, la razón en mi fin No quiero los ovinos, ovinos ¡Bailamos! Y a po po, y a po po Y es tu único amor, la razón en mi fin ¡Ay, qué rache! ¡Oye! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se baila con la gente de Arica, Chile! ¡Obviamente! ¡Pero dónde está la cervecita! ¡Dónde, dónde! Yo quiero saber quién está tomando más en esta fiesta ¡Bailamos! 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 ¡Bailamos!